Don Felipe y Doña Leticia tienen una cita importante marcada en rojo en el calendario. La pareja atraviesa un momento complicado debido a los frentes abiertos. No hay buena relación con Don Juan Carlos, Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina. El rey tiene claro que apoya a su esposa y así lo ha demostrado mediante gestos y palabras. Sin embargo, las cosas podrían no ser tan idílicas como parece. ¿Qué ha sucedido? Te lo contamos todo a continuación. Y entonces llegó Leticia. Cuando Leticia apareció en su vida, Don Felipe tuvo claro que no la dejaría escapar. Sabía que se encontraría con la oposición paterna. Don Juan Carlos tuvo todo que ver en la ruptura con Eva Sandrum. El príncipe y la modelo iban a anunciar su compromiso cuando ocurrieron los atentados del 11-S. Aquello obligó a retrasar el comunicado. El asunto quedó sin Edie, aunque los enamorados tenían propósito de seguir adelante con los preparativos de la boda. Ese compás de espera lo aprovechó el rey emérito para enviar emisarios que convencieran a su hijo de que la noruega no era la adecuada. Eva no gustó a los reyes en las reuniones que mantuvo con ellos en Zarzuela. Al final, Don Felipe dio su brazo a torcer y dijo adiós a Eva. Eso sí, quiso darle el lugar que le correspondía. Si durante el tiempo que estuvieron juntos no tuvo tratamiento de novia oficial, se lo daría en la ruptura. El príncipe reunió a un grupo de periodistas para decirles que, de común acuerdo, San Miguel habían decidido romper. Un tiempo después, llegaría Letizia. Una fecha clave para los reyes. Don Felipe y Doña Letizia afrontan una fecha clave en medio de la crisis. La pareja celebrará sus 15 años de matrimonio el próximo 22 de mayo. Sin duda, una celebración importante que la pareja afronta en un momento muy complicado. La relación con Don Juan Carlos, Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina está rota. Primero fue la reina y ahora se ha unido al distanciamiento el rey, que ha optado por apoyar a Letizia. Otro punto incómodo es el de las amistades de Don Felipe, que han desaparecido porque no eran gratas para la reina. La cuestión es que el rey se ha quedado solo y eso hace que algunos hablen de la gran influencia que sobre él tiene la reina. La sombra de la crisis conyugal no les abandona. Se habla de desavenencias entre ellos motivadas por el fuerte carácter de ella. A pesar de todo, los reyes se afanan por ofrecer una imagen de amor y unión. El divorcio de Felipe y Letizia. Hay un antes y un después entre Don Felipe y Doña Letizia. Estuvieron muy cerca del divorcio en 2013. Hay muchos cabos sueltos sobre lo que pasó. El nombre de Jaime del Burgo sale a relucir. Se sospecha que uno de los motivos por los cuales la reina abandonó precipitadamente Marivén fue para reunirse con su ex cuñado. Poco tiempo antes, Jaime había visitado a un periodista importante para manifestarle su interés en que salieran a la luz las conversaciones que mantuvo con Letizia. Afirman que del Burgo no podía soportar que la periodista le hubiera borrado de su lista de los afectos. Tanta era la tensión que don Juan Carlos recomendó a su hijo que se divorciara. Para entonces, el rey ya no podía más con su nuera. Mucho antes había pronunciado aquellas palabras a los Albertos, es lo peor que ha entrado en la casa en años. También solía decir, lo mejor de arriba se ha casado con lo peor de abajo. Frases para la historia que se revelaron en la corte de Felipe VI, La Esfera, un libro imprescindible para entender lo que supuso la llegada de Letizia Ortiz a Zarzuela. La ley del silencio de Letizia. La llegada de Letizia no sólo marcó al clan Borbón, también a los Ortiz Roca Solano. La primera en resentirse fue la hermana de la reina. El cuerpo sin vida de Erika Ortiz se encontró en su casa. La reina estaba embarazada de su segunda hija. Posteriormente, Telma Ortiz cambiaría totalmente de vida. Tras demandar, y perder, a una cincuentena de medios de comunicación, empezó una especie de aislamiento en Barcelona protegida por un puñado de amigos fieles. Su máxima, mantener un perfil bajo a toda costa. Quien también está sufriendo con la ley del silencio impuesta por doña Letizia Escarla Vigo. La reina la telefoneó para reñirla cuando se supo que había hablado con un periodista. Desde entonces, va con pies de plomo para no repetir la experiencia. También se le recomendó contención a la abuela de doña Letizia tras comentar a unos amigos sobre las bondades de don Felipe. ¡Sálvese quien pueda!